El caso es que ni las restricciones a la movilidad ni el estado de alarma han frenado la celebración de fiestas privadas en muchos puntos de nuestro país. Solo en Madrid la Policía Municipal ha intervenido en más de 200 domicilios y ha multado a 1.528 personas por participar en botellones. Josula Rea. Es la desolación de los profesionales sanitarios que trabajan en las UCI. No esperaban tener que volver a enfrentarse al coronavirus tan pronto. En España ya casi el 10% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con COVID. Hemos accedido a una de esas unidades donde los pacientes de todas las edades se recuperan de los efectos más graves del coronavirus. La causa. En todo el país se han disparado los contagios. Para frenarlos han entrado en vigor en Francia importantes medidas. Sepamos cuál es Álvaro del Río. Es la indignación de un español al comprobar que en Portugal una mascarilla no cuesta ni 10 céntimos de euro. El IVA y los precios no tienen nada que ver de un país a otro. Beatriz Solano. En este espacio de noticias hemos dado visibilidad en muchas ocasiones a la España vaciada. Poblaciones donde cada vez quedan menos habitantes. Es el caso de Aledo en Murcia. El ayuntamiento quiere mejorar la natalidad y ha decidido regalar 1.000 euros por cada niño que nazca en el pueblo. Joaquín Hernández. Francia está conmocionada por esta nueva decapitación. Un atentado que ha vuelto a sacudir a la sociedad laica francesa y que ya se está investigando. El gobierno se plantea un nuevo método para medir el riesgo de transmisión. En este momento ninguna comunidad cumpliría las condiciones que puso el Ejecutivo para establecer un confinamiento perimetral. Recordemos que debían tener una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Bien, pues ahora mismo solo Navarra con 847 y Melilla con 549 serían las únicas zonas que superarían esa cifra. Otra condición es que los enfermos con COVID en las UCI no superen el 35%. Aquí lo tenemos. Ceuta con un 41% y Madrid con un 35%. La última condición es superar el 10% de positivos en las pruebas PCR. Aquí lo tenemos. Hay siete comunidades que no han llegado a ese límite. Las tenemos marcadas en gris. El resto lo superarían en todas. Entre ellas la comunidad valenciana. Allí se ha decidido limitar el aforo en cuatro localidades más. Almudena, Talón. Los profesionales que trabajan en la UCI lo ven a diario. También hay jóvenes intentando sobreponerse a los graves efectos que puede provocar el COVID. Nosotros hemos podido ver de cerca el trabajo en una de esas unidades de cuidados intensivos. Está siendo el primer fin de semana en Cataluña con bares y restaurantes cerrados. Resultado, muchas personas han aprovechado para ir de tiendas. Así que como una guerra se combate el virus en esas ciudades de Francia, el objetivo es frenar los contagios que alcanzaron hoy un récord. 32.400 en un solo día. Se prohíbe el movimiento entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Los residentes en París, como nuestro compañero Álvaro del Río, no pueden salir de casa, Álvaro. Cútar, una pequeña población de Málaga, va a ser el escenario de una curiosa iniciativa para mejorar la vida en el mundo rural. En aquellos pueblos donde no haya oficinas bancarias ni cajeros, las farmacias darán dinero. Nos lo cuenta Toñi Portillo.